¡Cool! ¿Qué tal están? Yo soy DrainHatNedDude Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Sean bienvenidos a un nuevo Datamine Sean bienvenidos al Datamine Originalmente las sonidades de Rating Dad Sí, las estoy grabando algo tarde Pero es que me pasaron muchas cosas literalmente Entre los trayectos de estos días literalmente No es como que... Digamos que... Estuve, por así decirlo, en mi mejor momento más o menos Hace una semana Así que... Digamos que... Pasemos lo que pasó en la semana en la que salió este banner Así que vamos a centrarnos en lo importante Hoy tenemos un nuevo Datamine de unidades respectivamente De Fire Emblem, Rating Dawn Hay que aclarar que estos personajes son de Fire Emblem, Rating Dawn Pero a pesar de que son de Rating Dawn Son de la ruta de Elincia Porque Fire Emblem, Rating Dawn está dividido por actos Para que sea como unidente Una idea El primer acto es el acto de la creación de la Brigada de Larva Que es el Arco de Micaiah Que eso fue en el cual se inspiró el primer banner El segundo banner Obviamente la llegada de los Laguz Directamente Que este banner está inspirado Más o menos en algunas unidades de Rating Dawn Más concretamente en una mitad de la ruta de... De Elincia Y ahora obviamente nos toca La tercera parte Que esta tercera parte Enfatizamos en las unidades respectivamente De la ruta de Elincia La reina Elincia Y hay dos de sus retainers Y un tercer integrante Y claro Uno de los villones de esa ruta respectivamente Pero en fin Sin más que decir Empecemos Elincia Versión ascendida Tenemos la primera Elincia Healer Hay que aclarar que Elincia Literalmente Además de ser La Lord femenina de Fire Emblem Para Radiant y Radiant Dawn Porque si Elincia Es considerada un Lord De su propio juego Elincia es de hecho La primera unidad de Baston Healer Que existía en Fire Emblem Porque No había otros personajes Que pudieran desempeñar de Healer En otros juegos de Fire Emblem Porque En Costa Que era Literalmente En el primer Fire Emblem No podía promocionarse a Falcon Knights Directamente Y por qué sé esto Porque jugué el Fire Emblem Shadow Dragon Y el New Mystery Emblem Y no Elincia El látigo De Elincia No existe en este juego Existen las versiones de DS Pero no existe en el juego Por lo tanto Si tú tenías A un jinete de Pegaso El jinete de Pegaso Volacionaba a un jinete de White Bar De hecho En la conversación de Support de Fate Dicen que Que Por así decirlo La propia Minerva En un principio Manejaba un jinete de Pegaso Antes de manejar A un jinete de White Bar Directamente Pero en fin Toca los stats delincia Elincia tiene 16 en vida 11 en ataque 15 en speed 3 en defensa Y 4 en resistencia Lo cual se traduce en 4 en ataque 45 en speed 18 en defensa Y 28 en resistencia Y 38 en vida Da Recordemos que elincia Es una unidad Ascendida Sus VCT Puede ser Por ejemplo 169 Y al primer Super Boom Puede llegar a 190 Directamente Y obviamente Sus Super Boom Van a ser Las características Más básicas El ataque El speed Y obviamente Sus Super Boom Estaría en lo que viene siendo La vida 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 Y la defensa Realmente no es que necesite La defensa Y la vida Está ahí Hay que ser sincero Que elincia En su set base Tiene Una diferenciación En particular A otras unidades Porque elincia Tiene una Tiene un especial De ataque Aquí Y literalmente Tiene Lo que viene siendo Una vez nueva Nueva directamente Hay que aclarar Este punto En particular Normalmente Mucha gente Cuando Toma en cuenta A los healers O sea A los culanderos Mucha gente No se da cuenta Que los healers Son por así decirlo Una de las unidades Más fuertes En todo El Fire Emblem Porque Un healer Literalmente En un principio Puede ser La unidad Más inútil Del mundo Pero una vez Que los healers Promocionan Son unas máquinas Auténticamente De matar O sea Por poner un ejemplo Lena En Fire Emblem Cosa En Fire Emblem Lo que viene siendo Shadow Dragon Y New Mystery Emblem En un principio Literalmente Solamente Va a poder curar Pero una vez Que la promoción Esa empieza A pegar Golpes A mansal A casi todos Los enemigos Algo curioso Es que como Lena No Al promocionar Como en New En New Mystery Emblem Y Shadow Dragon No existe Magia de luz Luz Fuera del Tomo Starline Directamente Lena La magia Que puede utilizar Es magia Ordinaria O sea Que solamente Podría usar Fire Fire Y Thunder O sea Ese tipo De magias Por eso Es que Literalmente Lena Al promocionar No adquiere Otro tipo De magias De luz Directamente Gente Pero bueno Regresando A Lincia Para hacer La versión Originalmente Ofensiva De Lincia Hay que tener En cuenta Que al hacer La maga Muchos pensarían Que Lincia No tendría Alto Estad Debido A varios Motivos Y es que Lincia Respectivamente Es una Unidad Que Por así decir Las canas Es ir Más A la ofensiva Y nunca Hasta ahora Tenía Por así decirlo Un especial Propio Directamente Pero Al tener Ahora una Versión Healer De Lincia Con Un arma Propia Y claro Pero Un especial De ofensiva Y de una V propia Esto cambia Mucho El metajuego Para lo que Viene siendo El uso De los Healers Porque Normalmente Teníamos Healers Como La Camila De De Literalmente Teníamos A la Camila De Literalmente La Brick Camila Healer De Cosas De El Cheech De Legend Gen Por así Decirlo 3 Pero Recordemos Que Esto No 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 Cosas De Cheech De Legend 3 No Vean Por así Decirlo Healers Ofensivos Con Una Buena Cantidad De Stand Pero Esta V La V Personal De Lo que Viene Siendo La Propia Elise Servía Originalmente Para Anular Lo que Viene Siendo Los Efectos Que Cualquier Cosa Que Impida Que Cargue Es 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 Funciona Literalmente Todo Lo que Funcione Después Del Combate Directamente Se Anula Literalmente Cuando Se Trata De Esta De La El Tomo La Arma De El Incia Y Claro La De Elise O Sea Se Debería Anular Pero En El En El Incia Y Elise Tienen Una Similitud En Particular Elise Si bien Es Cielta Es Una Unidad De Caballería Y El Incia Una Voladora Ambas Cumplan El Mismo Rol Y Es Que Al Tener Especiales De Ofensiva Y Vez Exclusiva Para Healers Se Pueden Desempeñar Como Unidades Corre Le Mech Y Encima De Eso Pueden Crear Mucho Daño Y Como Son Especiales Que Son Heredables Para Cualquier Healer Cualquier Healer Puede Utilizar Lo Que Viene Sendo El Especial Ofensiva De Liz Y También El De Lincia Y También Su Ve Lo Cual Hace Que La Misma Tenga Un Valor Tanto De Legable Como Ofensivamente Y Poder Ayudar A Muchas Inversiones De Cosas De Unidades 5 Estrellas Es Algo Que Yo Considero Que Está Bien Porque Al Final Es Algo Que Se Tiene Que Tener En Cuenta Cuando Tenemos Un Nuevo Tipo De Estrategia Que No Es Simplemente Una Unidad Sino Más De Un Cosa O sea Y El Ince Es 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 Que Va a Estar Por Así Decirlo En Ciertos Banners Promocionales Entre Ellos Sería El Banner Legendario Y El Claro Los Red Que Más O Menos El Lucho De Esta Nueva Lincia Es Una Unidad Que Yo Recomendaría Tirarse Por Lo Menos Para Conseguir O Su B O Literalmente El Especial Ofensiva Porque El Especial Defensiva A Diferencia De Otros Especiales Se Aprovecha Del Detalle Que Tu Adversario Tiene El Cosa Un Arma Con El Efecto De Gar O Un Efecto O Algo Para Impedir Que Hagan Especial Esta Arma Funciona Exactamente Aplicando Lo Invertido O Si Te Impide Cargar Especiales Tienes Reducción De Cooldown Lo Cual Hace Un Arma Bastante Buena En El Término De Utilidad Obviamente El Resto Del Set De Lincia Es Más Enfocado A Ser Pura Ofensiva Pero En Fin Esta Es Literalmente Lincia Y Es Sorpresa Tanto Ella Como El Is O Incluso En Plan Foder Directamente Toca Lucian De Tire Bison El Estad De Lucia Sería Lo Siguiente 18 En Vida 11 En Ataque 15 En Speed 5 En Defensa 6 En Resistencia Lo Cuarto Se Atreduce En 40 En Vida 41 De Ataque 45 Speed 29 En Defensa 32 En Resistencia Recordemos Que El Incia Tiene Vida Muerte Tiene Lo Que Viene Siendo Repel Y Tiene El Tempesto No Tiene Especial Defensiva Y Su Especial De Apoyo Es Hearts Command Y Por Último Tiene La Queen Blade Que La Queen Blade Mucha Gente Se Volvió Loca Por El Efecto Que Hace Pero En Pocas Parabas Yo Se Le Voy A Resumir Lo Que Hace El Incia Tiene Una Habilidad En Por Así Decirlo En Radiant Y Radiant Dan La Cual Esta Habilidad Por Así Decirlo De Por Si Hace Que El Incia Sea Una De De Las Mejores Unidades Ya Que Esta Habilidad Neutraliza La Mayoría De Efectos Que Se Apliquen Al Momento De Que Te Enfrentas A Lucia A Lo Que Viene Siendo Lucia Lucia El Esto Es Como Un Spoiler De La Trama Principal Y Es Que En Parte De La Trama De Radiant Dan Literalmente En Un Punto En Concreto A Lucia Le Cortan El Cabello O Ella Mismo Se Lo Corta Por Que Motivo No Tengo Ni Idea Originalmente Esto Tiene Relevancia Porque Esto Es Antes De Que Entres A La Tienes Que Jugar Con Los Mercenarios De Grail Osea El Tercer Acto Pero Normalmente Lucia Tiene El Pelo Largo Literalmente Pero Me Imagino Que Cuando Hagan La Versión De Por Así Decirlo La Harían Con Pelo Largo Pero En Fin De Momento Aprecien A Lucia Con Pelo Corto Eso Si Tengo Que Responder La Parte De Lucia Está Rota Si Lucia Está Rota Porque En Teoría Ningún Especial Lucia Lo que Hace Para Que Haga Unidad Lo que Hace Que Lucia Sea Una De Unidades Más Rotas De Espada Es El Efecto De Su Arma El Efecto Del Arma De Lucia Lo que Hace Es Anular Cualquier Buffo En General Osea Si Tienes Un Buffo En Lo que Viene Siendo En Tu Arma Que Literalmente Te Permite Reducción De Cooldown Y Descargar Un Especial No Sirve Si Tienes Un Si Tienes Literalmente Cualquier Tipo De Efecto Osea Si Te Has Cargado Un Especial O Tienes De Ay Tampoco Sirve Osea Cuando Te Enfrentas Directamente A Lucia Si Literalmente No Le Ganas En Star O En BST Has Perdido Directamente Porque Directamente Lucia Anula Cualquier Tipo De Efecto Que Tienes En Combate Lo Lo cual Hace Que Incluso Un Personaje Que Sea Volki Sería Muy Difícil Aguantarle Un A Lucia Para Poder Matarla Tendrías Que Por lo Menas Atacarla Por lo Menas Cinco Submitir Haciendo Daño Reducir El Daño A la Mitad Y Encima De Eso Hay Que Tener En Cuenta Que Mucha Gente Va Construir Una Lucia Para Que Puedan Tancar Unidades Mágicas Y También Para Que Pueda Sacarle Provecho A Las Skills Que Tiene Y Ahora Toca El Hermano Menor De Lucia Humphrey Hay Que Dejar En Claro Que Humphrey Tiene Un Gran Cariño A Su Hermana Y Un Gran Aprecio A La Princesa El Incia En Su Juego Original Obviamente Osea En Radiant Dans Dans Se Puede Casar Con La Princesa El Incia Porque Se Puede Casar Con La Princesa El Incia Porque Es Porque Humphrey Literalmente Y Su Hermana Se Leman Casi Como Si Fueran Uña Y Sangre Con El Incia Osea Se Llevan Tan Bien Que Son Tan Íntimos Y Cercanas Las Tres Respectivamente Pero En Fin Toca Humphrey Las Estates Humphrey Tienen 18 En Vida 13 En Ataque 10 En Speed 7 En Defensa Y 3 En Resistencia Lo Fautivo Literalmente Quiere Canto Además De Que Quiere Canto Hay Que Dejar En Claro Que Humphrey Tiene Otros Estats A Su Favor Y Es Que Además De Ganar 5 En Todo Que De 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 Quiere 5 En Todo Y Incia El Otro Efecto Del Arma De Humphrey Humphrey Está En Que Humphrey Puede Calcular El Trude Amos Basado En Su Adicional A Todo Esto Tiene El Flow Force Que El Flow Force Anula Cualquier Por Así Decirlo Buff Que Tenga El Adversario Es El Turno Directamente Y Tiene Menas De Ataque Y Defensa Lo Cual Da Entender Que Humphrey Tiene Altos Estats En Su Apaltado De Defensa Y Menas Está En Su Apaltado De Resistencia Bueno Es Lanzas De Caballería Pero A pesar De Que Es Un Lanzas De Caballería Humphrey Se Hace Querer Ya Que Es Un Personaje Que Por Ejemplo Tiene Algo De Importancia En El Logre En Tanto Pa Horreren Como Horreren Dan Respectivamente Y Luego Toca Bastien Al Igual Que Humphrey Y Casa Y La Propia Y Su Hermana Lucia Literalmente Bastien Es Por Así Decir Las Dos Cosas Es Un Conde Que Por Así Decir Sirve A La Princesa Lincia Y Es Por Así Decir Alguien Que Por Así Decir La Se Lleva Muy Bien Con La Propia Con La Propia Lucia No En El Termino Romántico Sino Más Bien En El Termino De Camaradas Directamente Bastien Al Final Realmente Al Tener Una Relación Muy Buena Obviamente Su Relación Sigue Sin De Buena Incluso Si Tienes Una Relación De Rango S De Rango A Con La Princesa Con Lucia Eso Si Nunca Se Casa Ninguno De Los Dos O sea Lucia No Se Casa Con Bastien Pero Bastien Tampoco Se Casa Con Lucia Directamente Así Que Digamos Que Es Un Personaje Que Se Hace Querer A Su Manera En Fin Vamos A 3 En Defensa 15 Resistencia Lo cual Se Trae 40 En Vida 44 En Ataque 45 En Res 28 En Defensa 28 Speed 20 En Defensa 45 En Res Creo Que No hace Falta Mencionar Cuáles Serían Los Super Booms De Cosas De Bastien Lo Más Segura Es Que Bastien Tendría Super Booms Originalmente En Su Ataque Obviamente Dirían También Que Tendría Super Ben En El Lado Opuesto Y Literalmente Además De Que Tendría Los Estar En El Lado Opuesto Es Un Personaje Que Por Así Decirlo A pesar De Ser Un Noble Trata Todas Las Personas Serán Nobles Pero Con Igualdad De Condiciones Así Que Es Un Personaje Que Hay Que Tener Un Ojo Cuando Se Trata De Utilidad Y Por Último Una Man Es Importante Que Da Era El Lido De La Rebelión Luke Berne Este Enigmático Personaje Para que Según Una Idea Es Un Soldado Que Servía A La Orden Delicia El Problema Que Sufría Él Mismo Es Que No Cosa Él Consideraba Al Infantil Y Anillada Así Que Esto Generó Que En Teoría Hace Cosa Se Puse Quizá Su Propio Grupo Con El Fin De Oponerse A La Princesa Lincia Directamente Entonces El 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 Directamente Recordemos Que Luz Si Que Cosa Que Luz Tiene Relaciones Simpáticas Con Claude Eso Si Claude No Le Agrade Literalmente El Factor De Que Al Luz No Le Agrade Literalmente El Factor De Que Alguien Se Quita De Compar Con Esto Directamente Y Bueno Yo Con Esto Tenemos El Datamind Obviamente Todas Las Unidades De La Que Viene Sendo El El De Red 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 Solo Vendría La Siguiente Pregunta Trae Merece La Pena Tirar En Este Banner Depende Osea Si Son Buenas Unidades Y Son Buen Foder Pero Recordemos Que Si Vas A Tirar En Ese Banner Tendrás Que Por Así Decirle Jocarte En Por Lo Menos Escoger Un Punta Con Personaje Eleveal Jomfrey Para Hacerme Una Buena Opción Para Unidades Lanceras Recién Empezada Y Lo Mismo Para Casas Como Lucian Bastian Y Clara Así Que Buenas Señores Sin Más Espero Que Les A Gusto Yo Si Lo Traen Hando Tú Y Chao Chao Chao